¿Qué haría por allí? Es que si no me voy a quedar sin audio. No, no, pero por eso más, rapidísimo. ¿Pero qué hago? Vamos allá, súmeme a mí, te voy a dar doscientos preguntas. Ah, te digo en serio. ¿Qué ha pasado conmigo? Hay que mirar con Maynard, de verdad, de la niñora. Eso no lo grabo. Bueno, estamos aquí con Jorge González, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, contentos. ¿Preparados? Preparados, listos, ya. Correcto. Tres preguntas, muy rápida. La primera, ¿puedes describir tu puesta en escena con colores y palabras clave? ¿Colores? Naranja. Naranja. Por eso la alcombra roja es naranja. Correcto, correcto. Naranja, elegancia y energía. Ok. ¿Era la idea que tenías en mente cuando presentaste Alvenido del PES, la que te está plasmando en el Palau? Totalmente. Vais a ver un número que está totalmente pensado y con mucha cabeza. Sabemos de tus ganas de ir a Eurovisión. ¿Esta puede ser la oportunidad que más cercana ves a este festival? Yo no sé si va a ser la oportunidad, pero nos vamos a dejar la piel y todo lo que haga falta para que durante tres minutos el show sea impecable y con venta para toda Europa. Y a Europa, perfecto, que lo necesitan para. Claro que sí. Por supuesto, pues mucha suerte a todos, chicos. Gracias. 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 Gracias.